Hola chicos, que tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal y si, nos encontramos en lo que es la plataforma como ustedes ya sabrán de la FIFA World Cup y antes de iniciar este super video muy especial, bueno ahí vemos un poquito del tema de las plantillas lo que también llegó a ser la selección de Noruega que llegué a comprar chicos, si llegué a comprar y lo llevé hasta Gerle 84 ya les explicaré en el próximo video que es lo que voy a hacer con todas estas plantillas y de que manera podemos llegar hasta lo más alto en este FIFA World Cup y la sorpresa de hoy ahora mismo es que mi plantilla está en Gerle 89 y a razón de ello de que mi plantilla está en Gerle 89 mandé por Twitter incluso que me mandaran sus plantillas y he seleccionado 10 plantillas para todos ustedes así que espero y el video les guste muchísimo chicos, que dejen su hermoso 6 likes, que apoyen bastante el video y si veo que tiene demasiados 6 likes, muchísimos comentarios, pues me voy a tener que traer otra pero con diferentes selecciones ojo eh, obviamente el Gerle no es que haya 6 a mi plantilla de 75 seguramente no va a salir chicos también puede salir dependiendo de las selecciones, eso si les digo así que iniciamos en este momento con este ranking de la FIFA World Cup chicos puesto número 10 nos encontramos en la cuenta, bueno no es en la cuenta sino esta plantilla de Perú e iniciamos con la plantilla peruana Gerle 79 como les decía chicos o sea, me pueden mandar sus plantillas no necesariamente tienen que ser de 90 a 100 no chicos, o sea, no necesariamente puede ser 77, 79 o sea, su mejor plantilla que ustedes tengan lo pueden mandar y esta es la peruana que he tomado en cuenta y está de parte de Jesús Huaman y Hur así sale en Twitter, esta ha sido por Twitter, ya luego será por Facebook, luego será incluso por Whatsapp ya estaré comentando más adelante y me ha gustado esta plantilla de Perú lo que más me llamó la atención fue que tiene a Ruiz Díaz de lo que viene a ser victoria de los partidos de contra, de verdad yo me la pasé jugando el día que salió Perú como más de 300 de energía y no me salió ni un Ruiz Díaz, me salió solamente dos polos nada más de medio 83 y me gustó justamente por ello y por eso es que está en el top 10 Top 9, ahí estamos con la plantilla colombiana, bueno de parte de Furireto también llamado Julián Moreno 130 que aparece en el Twitter de esta manera Gerle 82, una muy buena plantilla colombiana y de por sí tiene a una de sus máximas figuras James Rodríguez en su posición MSO, me encantó esta plantilla, tiene Ospina un portero, está muy cheto, muy cheto, jugador del Arsenal también tiene ahí lo que viene a ser, un Murillo, tiene bueno, Vaquita no está en la posición ni tampoco Chara, pero igual tiene bastante potencial esta plantilla que estoy seguro que va a llegar hasta lo más alto de acá a final del evento chicos así que se lleva el puesto número 9, con el puesto número 8, bueno bandera chilena pero lo que es la plantilla brasileña es Jorge Jasme o también como Jorge-bajo o barra baja Jasme chicos, como ustedes le quieran decir, Gerle 83 con la de Brasile, de verdad tiene a un William también de ataque de contra, de verdad que está el suerte que le ha salido el de medio 87 y no solamente ese, o sea también le salió el otro que es Renato Augusto de medio 83 y ahí lo tiene chicos, o sea tiene dos grandes jugadores que le ha salido jugando al ataque enfrentado que es lo que yo les he indicado para que poco a poco ustedes saquen jugadores de forma gratuita, sumamente rápida y de verdad me encantó el equipo, estaría para cambiar al Jorge por un extremo izquierdo y bueno Danilo por un defensa al igual que Fernandinho, pero de por sí la plantilla me gusta y es por eso que se lleva el puesto número 8 chicos puesto número 7, plantilla inglesa Inglaterra, no sé como ustedes le quieran llamar de parte de Eduardo Len o también en el Twitter como Max725224 ahí está Gerle 85, una excelente plantilla que también tiene una de las máximas figuras que es Dele Alli, no estaría en su posición pero igual tiene muy buenas estadísticas con la alineación 4-5-1 y al portero pick for media 91, un Stones que también llega hasta 91 y estaría por cambiar nada más a lo que es Dele a Tripier y bueno y Dele Alli tratando de buscar en su posición madre, creo que le vendría mejor en su posición que estando como mediocampista derecho chicos y ahí tiene a un poderoso Bardi que también se consigue de forma gratuita, Raxford, Bardi y Tripier son de forma gratuita que haciendo la campaña tú lo puedes llegar a sacar sin ningún problema y es por eso que se lleva el puesto número 7 puesto número 6 de parte de Germán, plantilla portuguesa o también llamado por el Twitter Clever Germán 14, así que ahí está Gerle 85, la misma formación 4-5-1 como en la anterior plantilla y también tiene pues a Renato Silva, o sea él también, o sea a todos les está saliendo al menos un jugador de contra eh, pero les está saliendo los más chetados, o sea los de media 87 justo les está saliendo y ahí Renato Silva no es la excepción que tiene luego a un Joao Cancelo, a un Bruno Alves, a un Luis Neto, a Guerrero, Bruma, Beto, André Gómez ahí tiene a Brunito Fernández también y a Joao Mario, a Pizzi pues sí, lo tienen que cambiar a Pizzi y también en la posición a Bruno Fernández tratando de buscar un delantero posiblemente, no lo sé, quién se podría venir eh, de los gratuitos pues tenemos a Bruno Alves, a Joao Mario y a Bruno Fernández que son los que se sacan en campaña, sí o sí chicos, así que se lleva el puesto número 6 eh, Germán, vale, tenemos puesto número número 5, tenía que aparecer la garra eh, mexicana chicos, acá está mexicana de delantero a Chicharito, o sea medio 86, 4-5-1 eh, pero esta es la 4-5-1 plana, ahí usando todo lo que es el medio campo copado y ahí tienen a un Ochoa de media 90 también, a un Pineda de media 93 que imagino le ha salido de frente el maestro media 90 y por eso lo tiene Carlos Cornejo es el dueño de la plantilla o también llamado como Carlos C741 y no sé qué otros números más que no me salían chicos, pero de todas formas tiene una excelente plantilla, mira, tienen a Dos Santos, tiene a la Jun y tiene a lo que viene a ser, uy no, no, no tiene, ah y Ochoa, estos tres son los que se sacan en campaña y de por sí pues solamente estaría para cambiar a Kino y a Reyes, después lo demás está muy bien la plantilla, o sea, está bien concentrado y de bueno, el delantero Chicharito Hernández que esperemos y dé la sorpresa en este mundial como le están viniendo haciendo todos chicos, no solamente ustedes me pueden mandar las plantillas que están dentro del mundial que son las 32, también me pueden mandar las que no han clasificado, o sea sin ningún problema Canadá, Rumania, Gales, no sé Noruega, X plantillas, Italia, lo que sea que ustedes se consideren, me lo pueden mandar para, si es que les gusta mucho, ya saben, dejen su hermoso Zeylike para que su plantilla esté acá chicos, acá y de verdad es un honor para mí poder hacer este tipo de videos para todos ustedes, así que seguimos nada más y nos encontramos en el puesto número 4 chicos, GRL88, acercándonos ya casi casi al top de parte de Sandy Pacheco con lo que es la alineación alemana, no podía faltar una chica, uy que tal gallo, una chica de FIFA móvil, tenía que estar dentro del top chicos y acá está presente Sandy Pacheco, Sandy Pacruz, ya sigue, ese es el Twitter y puedo con la alineación 4-3-3, la clásica, la 4-3-3 defensiva en esta oportunidad que tiene a Kimmich, Plattenhard y lo que viene a ser, cuál es el otro gratuito, uy allá y Draxler de forma gratuita y además que tiene jugadores de contra, Kedira y Goretzka, de verdad que sacada que se dio, que sacada que se ha dado para poder llegar hasta GRL88 y hasta muy cerca ya del 90 y poder ir por el capítulo 4 que es lo que todos están aspirando chicos, así que ella es la encargada del top número 4 y acá entramos a lo último, en las tres últimas plantillas que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar, top número 3, si he esperado, no podía faltar la selección argentina y de la mano de Lio Messi chicos, miren que tal sacada, tenemos a un Lio Messi, la verdad que Ale Sanic se la hace y mamó al tener a este Lio Messi acá y yo se los traigo en el top, si forma parte del top 3, mira, si ella pero porque el top 3 chicos, lo he clasificado según el GRL, solamente por eso, porque si fuera por sacadas, la verdad que el Lio Messi estaría en el top 1, ahí en lo más alto, sí o sí, pero por esta oportunidad se ha tomado en cuenta el GRL y por eso está en el top 3 chicos, así que gracias Ale Sanic por mostrarnos tu plantilla y de paso a este Lio Messi increíble, tiene a lo que es rojo de contra de forma gratuita y los gratuitos que son de campaña, Biglia, solamente Biglia, o sea, no tiene, no está usando, bueno, tiene Higuaín que le ha tocado incluso que otra suerte también le ha tocado a Higuaín, porque Higuaín ya te lo dan en campaña y el otro que te lo dan en campaña, si no mal recuerdo, creo que es este Pavón, pero por la alineación no le sirve ni Higuaín ni Pavón porque usan SDI y SDD, así que no le sirve para nada, pero Biglia sí está ahí de todas formas chicos y es un media 88 mejor dicho y bueno, ya estará por llegar a media 90, o sea, no le falta casi nada y se lo lleva justamente el top 3, así que vean, vamos a lo que es la penúltima y entramos al top 2, la selección francesa, una de las candidatas al mundial que está en Rusia 2018 y también se hace presente acá con Herle 89 de parte de Derkar, pero del dueño Oscar, Oscar de T2754 y acá está chicos, sí Oscar, ahí está de mano, tiene un Areola, tiene a un Dembélé también, o sea, Dembélé lo que es tema de contra y a Fekir igualmente, o sea, tiene a un Giroud de forma gratuita, un Sidibe y un Hernández que son, que solamente se consiguen en campaña y todos los demás ahí con la formación 4, 2, 3, 1, chicos, ahí está, eh, un muy buen equipo que sí, va a estar sumamente fuerte en el mundial, así que ya se estará viendo más adelante cómo se den las llaves y los posibles encuentros y él es el que se lo lleva el top 2 y ahora sí ha llegado el momento tan esperado y ustedes miran, Seiya, ¿cuál será el top 1? Ya salieron varias selecciones, ¿qué será? ¿Será España? ¿Será este, qué otra? No he sacado, ya, no me acuerdo, ¿qué será? ¿Chile? ¿Será este, Italia? ¿Será Noruega? No sé, ¿será este, Bélgica? ¿Qué selección podría ser chicos? Pues acá se viene el top, top, top 1 en este primer video, así sumamente épico, pues nada más y nada menos que Nigeria, chicos, la selección Nigeria, top 1, top 1 de media 93, la verdad que tu padre se la hace y mamó con este top, ahí está, de la mano de José15005, top 1, chicos, media 93, increíble, tenía que hacer algo especial y justamente hice el top 1, así alusivo a la bandera nigeriana, no podía faltar, ¿eh? De verdad, qué jugadorazos, son sumamente rápidos, me he enfrentado a Nigeria en campaña y son unas balas, chicos, de verdad, son unas balas, tiene a Igalo, tiene a Onasi y a lo que es Balogun y el otro que es Aina, que son de forma gratuita, ¿eh? O sea, ya tiene a 4, ¿eh? Le faltaría el GRL 100 y ya sacan los 5 y luego de ahí, pues, de contra, no tiene ni uno solo de contra, pero igual, de todas formas, tiene un equipazo media 93, solamente sería cuestión de cambiar a Moses y, pues, no sé, buscar un MCO si es que lo viera en esa posición de Nigeria para que el GRL aumente mucho más, ya tiene todas las habilidades en más 5, así que está yendo por lo más alto, chicos, y él es el encargado de hacer este top presente, ¿eh? Así que, chicos, pues, ya saben, si les ha gustado muchísimo este video, no olvides regalarme tu grandioso 6 like, suscribirte al canal y activar la campanita, que no te cuesta nada, chicos, ¿eh? También ponerme en los comentarios qué te ha parecido, no olvides comentar y, ojo, ¿eh? Si te ha gustado bastante, déjame en los comentarios, quiero saber si hay muchísimo apoyo en este video para traer otra vez otro video de estas plantillas top, top, top del Mundial Rusia 2018, chicos. Toda mi información, me pueden seguir en Twitter también, para los que no me están siguiendo, en la descripción está mi Twitter porque ahí también paro publicando lo que se podría venir más adelante, así que no olvides seguirme, unirte incluso a los grupos de WhatsApp también del canal, que son 4 en total, bueno, solamente que te unas a uno es más que suficiente, ¿eh? Así que, chicos, pues, nada, yo me despido, conmigo sería hasta un próximo video, cuídense mucho, chau, chau.